Gracias. Gracias. La traducción simultánea perfecta. Me siento muy satisfecho de ver que la experiencia de toda mi vida mi hija la está difundiendo con los medios de que hoy disponemos en todo el mundo. Os recuerdo que el sábado 18 de junio celebramos un curso presencial en nuestro centro. Un fuerte Noés y abrazo. Gracias.